Dos cuerpos en estado de descomposición y aparentes marcas de tortura fueron encontrados en la carretera estatal El Castillo Chiltoyac, a la altura del libramiento. Habitantes de esa zona reportaron un olor fétido a las autoridades. Fue el agente municipal de Chiltoyac, Iván Rosas Ladrón de Guevara, quien recibió el reporte de que olía muy feo en la zona de libramiento, trasladándose al lugar y realizando el macabro hallazgo. El mismo agente municipal realizó el reporte al número de emergencia 066, quienes canalizaron el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública. Elementos de la corporación policíaca se trasladaron hasta el lugar indicado por los habitantes de esa comunidad. Hola amigo muchas gracias por ver este video, si te gustó por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente y no te pierdas ningún video de raza de la web. ¡Gracias! ¡Gracias!